Hola como están mis queridos amigos y bueno pues estamos aquí en Reus como les decía pues es un bonito juego en el cual pues vamos a crear vida vamos a terraformar vamos a pues ahora sí que formar pues continentes para también pues pues dar frutos dar comida dar pues alojamiento a varias civilizaciones bueno en este caso podría ser una y pues vamos a hacer que haga un océano andale muy bien entonces ya nomás teniendo teniendo esto ya vamos a poder crear otras cosas ahí está andale ya creamos un bosque y aquí con el de la de las montañas vamos a crear una montaña que esté por aquí vean cómo crear la montaña andale muy bien y está creando lo que es la super montaña muy bien ya tenemos ahí lo que es el pantano ahora lo que sigue es crear frutas por aquí muy bien ahí están creando frutitas también qué está pasando ahí ya creamos los primeros animalitos por lo pronto estamos viendo que por acá ya se creó la aldea aquí está aquí está esta aldea andale que también tiene aquí su granero ya están creciendo por ahí hay que cuidarnos que no tengan avaricia porque la avaricia va a hacer que pierdan la cabeza y nosotros tenemos que empezar de nuevo muy bien ya empieza a tener aquí pues muchos muchos minerales vamos a poner animales exóticos muy bien andale ya tenemos algunos peces por acá vamos a mandar de ese lado a ver qué podemos hacer aspecto de crecimiento excelente muy bien ya después podemos hacer transmutaciones y crear nutrias e iguanas que pues le van a dar algo un plus al lugar aspecto de hoja creamos el aspecto de hoja y creamos nuestras primeras fresas ahí están entonces pues así es esto Reus así es manejas a cuatro gigantes y empiezas a a tener todo esto entonces pues con esto nos despedimos chavos nos despedimos y pues acuérdense de darle like, suscribirse y comentar nos vemos en la próxima hasta luego y y Gracias.